Andando en la parranda de puro sentimiento por una mujer insensata Que me ha traicionado, se ha ido de mi lado, haciéndome sufrir la muy ingrata Yo tengo una esperanza que por vila y traicionera le han de clavar una daga Porque mi Dios no es de nativo, pero es justiciero Y el que la debe la paga Mis padres me lo decían Mi madre me regañaba Que cuando yo estaba ausente, se burlaban ellos y a mí me engañaban Yo tengo una esperanza que por vila y traicionera Le han de clavar una daga Porque mi Dios no es de nativo, pero es justiciero Y el que la debe la paga Y el que la debe la paga Mis padres me lo decían Mi madre me regañaban Mi madre me regañaban Que cuando yo estaba ausente, se burlaban ellos y a mí me engañaban Yo tengo una esperanza que por vila y traicionera le han de clavar una daga